Pedro Armendariz nació un 9 de mayo de 1912, es considerado un gran actor de la época de oro del cine mexicano. A lo largo de su niñez estuvo viviendo fuera del país, hasta que un día regresó a la Ciudad de México, donde fue descubierto por el director Miguel Zacarías, quien lo encontró recitando el monólogo de Hamlet en una cafetería. A partir de entonces comenzó su carrera como actor junto a Dolores del Río y Emilio Fernández, mejor conocido como El Indio. Es popular por sus papeles, donde interpretaba a galanes machistas de la época, personajes fuertes y viriles, sin perder lo sentimental y apasionado. Por su talento, logró convertirse en uno de los actores más reconocidos de la época, no solo en México, también en Estados Unidos y Europa. Sin embargo, no pudo continuar. Tras una visita al médico, le detectaron cáncer y desafortunadamente, la noticia de que tenía pocos meses de vida lo incentivó a quitársela. Un 18 de junio de 1963 Un 9 de mayo de 1949, nació un famoso cantante y compositor de mediados de los 70s y 80s. Estamos hablando de Billy Joel. Este gran artista musical y apasionado del boxeo, comenzó a tocar el piano desde los 4 años, encontrando así el gusto por la música. Su primera banda musical se llamó Daegos, cambiando paulatinamente su nombre, hasta convertirse en solista con la canción Cold Spring Harbor. Comenzó su participación en el medio artístico tocando en salones de música y hoteles, hasta que logró su éxito con el álbum Piano Man, que sería superado por otra de sus creaciones, The Stranger, ganando un Grammy por Mejor Disco del Año en 1977. La canción Just The Way You Are, proveniente de este último, se convirtió en un clásico, permitiéndole su aparición en la revista Rolling Stone, dentro de los 100 mejores álbumes de la época. Entre sus últimas creaciones, podemos escuchar la balada All My Life o la canción Christmas in Faluha, interpretada por Cass Dillon. Un 10 de mayo de 1960, en Irlanda, nació Paul David Howson, mejor conocido como Bono, integrante del grupo U2. Todo comenzó en 1976, cuando respondió a un anuncio de la escuela en el que se invitaba a todo interesado a formar una banda, y presentarse ante Larry Mullen Jr., el baterista que inició con U2. Esta grandiosa banda ha ganado 22 Grammy Hours, y en particular, Bono ha sido premiado por The World Leaders, por ser un gran activista político. Es considerado uno de los músicos más ricos del mundo a partir del 18 de mayo del 2012, por su colaboración en las acciones de Facebook. Además, ha participado en proyectos y causas benéficas para la sociedad, por ejemplo, ayudar con la deuda del tercer mundo, ser co-inventor de la fundación LifeAid y formar subastas beneficiarias. Bono se ha convertido no solo en una famosa figura pública por ser músico, sino que ha logrado ganarse el corazón de las personas por su preocupación por el mundo. Gracias por ver el video.